Hola, les saluda Astrid Casildo, estoy llevando la clase de nutrición y salud con la licenciada Jel. Hoy vamos a limpiar nuestra cocina. Les saludo desde el interior de mi hogar en la cual tengo la cocina hecho un desastre. Voy a limpiarla acompañadamente de ustedes para que podamos ver el antes y el después. Y pues seguidamente vamos a ir tomando fotografías en las cuales podamos, espero de que también lo puedan poner a prueba porque limpiar la cocina no solamente es barrer y trapear, sino de que tenemos que tener diferentes tipos de tablas, ya sea para picar carnes, para picar pescado y para también las verduras. Y seguidamente luego de que limpiemos nuestra cocina, vamos muy pronto a hacer una merienda del preescolar. Bueno, también por aquí vamos a limpiar todo esto. Vamos a ver qué tanto hay por aquí también las especias de mi mamá y también este lado también. Así que por ahí vamos a ir trabajando. Ya empezamos a hallar mucha suciedad. Continuando con la limpieza, pues ya sacamos las lluvias que teníamos ahí. Era nuestra primera parte. Ahora vamos a ir limpiando todo esto, para ir lavando con detergente las cosas que sean necesarias lavar. Y pues mientras no limpiamos, no nos damos cuenta de todo. Yo sé que realmente pues estaba, por aquí hay un bote que ya no vamos a necesitar, un paro de bolsas que tampoco se van a necesitar. Hemos guardado muchísimas bolsas, no sé por cuánto tiempo estamos. Miren que ya no se va a necesitar. Y pues continuamos con esta querida limpieza. Y pues por aquí ya culminamos nuestra limpieza. Fue de mucho provecho. Pues por aquí mi mamá ella va a cocinar algo para la cena y fue bonito porque pude darme cuenta que teníamos muchos tambos acumulados. Y pues me tocó la limpieza. Gracias.